bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre la marca DAWA la línea económica de los grabadores cómo puedo identificar en base a su modelo la nomenclatura de su modelo poderlo determinar las características las características recordemos que cooper es una línea económica de DAWA es una línea económica de la empresa DAWA económica significa que no tiene mucho costo a nivel económico por ejemplo nos ofrecen muchas veces vamos y el vendedor dice exactamente lo mismo a mí me ha pasado que he ido a comprar y me dicen es exactamente lo mismo es igualito pero más barato entonces no es verdad por algo es la línea económica te dice serie que es cooper compresión 265 plus vamos a ver si es verdad tenemos diferentes opciones 720p y 1080 te das cuenta rápidamente que estos grabadores solamente pueden grabar a 720 por lo general o a 1080 o a 1080 y dice cooper 265 ya no te dice plus y graba a 1080p en la nomenclatura que nosotros podemos encontrar nosotros vamos a encontrar estas diferentes letras números XBR 1A04 1A08 1B16 qué significa el A qué significa el B etcétera la marca HDH tenemos tecnología XBR significa que es HDCBI siempre yo me he percatado que siempre te va a decir uno significa como un grabador económico solamente pueden controlar es un solo disco duro la generación A cuando veas A significa que es un nivel de compresión 264 hablemos que es de los antiguos significa que necesitas pocos días te va a grabar necesitas un disco duro grande para grabar esos vídeos el códex es antiguo como lo codifica significa que va a consumir gran pones un disco duro de un tera con cuatro cámaras te dura al máximo unas dos semanas por dar un ejemplo el B significa que es 265 significa que el códex ya es mejorado ya puedes hablar que es 265 no es de 265 plus 265 significa que va a aumentar el número de días de grabación tienes los canales y la resolución por default estos estos grabadores son pequeños físicamente un solo disco soporta por default es de 720 puede soportar cámaras graba a 720 o si pones una cámara de 2 megapíxeles lo máximo que te aguanta es 1080 n que es un poquito más de 720 cuando veas h h significa que es de 5 megapíxeles pero m todo es reducido o 4 m o 1080p este si te graba a 1080 por ejemplo compras una cámara un grabador de serie cooper y compras cámara de 2 megapíxeles para que se vea con la misma calidad de resolución tendrías que comprar con h para que para que te grabe a la resolución de 1080 si compras una cámara de 2 megapíxeles y compras que no viene ninguna letra h no viene nada significa que te va a grabar a 1080 n significa que va a grabar a menos resolución de lo que tú estás viendo por ejemplo aquí tenemos el ya sabemos que tenemos ya sabemos que es un xbr es fabricante de agua un xbr es un disco duro un disco duro un disco duro un disco duro la compresión es a 264 a 264 b 265 265 significa que va a grabar más días 4 canales 4 a 8 canales 16 canales como no encuentro no me está indicando me que es en este caso en este caso h yo puedo asumir que va a grabar a 720 y como máximo puede grabar a 1080 n si pongo una cámara de 4 megapíxeles no la reconoce no la detecta y así sucesivamente bueno espero que te haya gustado este pequeño video tutorial aquí te dice por ejemplo 1 a 0 4 4 canales con presión 2 6 4 que está lo correcto un disco duro un disco duro de hasta 6 terabytes aquí me está indicando me que es de 8 a a me está diciéndome que es 1 a 8 un disco duro de 6 compresión 2 6 4 plus habría que ver si es si dice plus en el grabador y en el b me está diciéndome que es 2 6 5 aquí me dice que es 2 6 5 plus habría que ver si en el firmware ya en si en el grabador es graba a 2 6 5 bueno espero que te haya gustado saludos